Este es el ingreso de la quebrada río hacia Casas del Mar, a cualquier autoridad competente que nos pueda colaborar con este inminente peligro. Como pueden observar, estas guaudas están cayendo sobre los cables de energía, creo yo que son cables de energía. Para que nos puedan colaborar, por favor. Muchas gracias.